Gaby Gaby, que ya está lista y preparada. ¿Cómo estás Gaby Gaby? Muy bien, contenta. Bienvenida. Muy contenta de estar aquí, como siempre. ¿Ya estás muy contenta? Sí. Perfecto. Vámonos a las llamadas. Mario García te pregunta, amor y trabajo, ¿qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que tendrás una oportunidad, espero que no la deseches porque aquí veo que la desperdicias. Te veo algunas sorpresas en cuestiones de dinero. Tú necesitas hacer negocio y trabajo, aquí me marcan las cartas. Eres sumamente trabajadora, aunque no has tenido éxito en lo que deseas. Brenda Milán, ¿por qué Samuel está muy cariñoso conmigo? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, las cartas dicen que a partir de ahora se va a estar portando muy bien contigo. Él siempre te piensa como pareja, como algo serio para él. Hay muy buena comunicación entre ustedes y veo también bastantes sorpresas de dinero, de trabajo. Mario Juárez, ¿cómo me va a ir en dinero, trabajo, amor y familia? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que esta persona traía algunas envidias. En cuestión de dinero se le ha detenido un poco, sin embargo, en su hogar le va muy bien. Él tendrá mucho tiempo de felicidad, pero debe de tener mucho cuidado con las envidias. Hay una persona que le tiene mucho coraje y le espera un viaje. Itzel Torres te pregunta, ¿podré formalizar con mi pareja qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que tú eres una persona con armonía, con suerte. En cuestión de amor y en cuestión de familia te irá muy bien. Yo creo que sí podrás concretar. Por supuesto, has tenido algunas decepciones muy fuertes. La gente te ha traicionado. Sin embargo, tú eres una buena persona. Felicidades. Muy bien. Gaby Gaby, ¿tu número telefónico dónde te localizamos? Claro que sí, al 33-11-76-51-17. Y recuerden, Gaby Gaby Pegado es mi Facebook. Y también agréguense al Instagram. Soy Gaby Gaby Pegado Cartas Españolas. ¡Gaby Gaby Pegado Cartas Españolas!